Todos los casos que tenemos en el municipio, todos los estamos litigando como no tienen una idea. Estamos defendiendo el patrimonio público en todos los casos que llevamos. En el caso de la concesionaria, en el caso de todos los litigios y agotando todas y cada una de las instancias. ¿Se le importa que sea el exgobernador, pues se vaya a dar hasta la última instancia? Miren, la ley es la ley y dicen, dura el ex, se da el ex. La ley es dura, pero es la ley y hay que cumplirla. Bueno, miren, ustedes saben que he sido una persona que respeto la ley y lo que diga el marco legal, pues que sea la actuación bajo ese tenor. No, digo, desde luego, como de todos los asuntos que tenemos y que les hemos estado dando seguimiento, pero ustedes tengan la certeza, la confianza y la seguridad de que soy una persona que cree en el Estado de Derecho y que lo que diga la ley, ese es el piso y eso es lo mínimo que se tendrá que hacer.